Luis Alberto García, campeón con América 2001, Lucho, un gusto saludarte y tenerte en Cali, ¿cómo estás? Tigre, un placer saludarte, muchas gracias, un saludo para toda la gente y muy contento de recordar estos momentos con la Mechita ¿Quién lo pensaría? Ha pasado mucho tiempo, mucha agua debajo del puente, 18 años Lucho, de aquel 19 de diciembre de 2001 Sí, un día inolvidable en mi vida, donde tuve la oportunidad de ser campeón con el América el equipo que quiero tanto y que nos dio la alegría de nuestra familia ya que mi padre también fue campeón con América en el 97 y yo como futbolista en 2001 Excelente, Lucho, al comienzo cuando usted llegó, tengo que recordarlo la prensa de Cali le tenemos, digamos que, no decíamos Luis Alberto, llegó el hijo del Chiqui y así te nombramos al aire en las emisoras y en la mitad de la cancha va tal y el hijo del Chiqui, el hijo del Chiqui y usted ganó su nombre y su puesto como Luis Alberto García El hijo del Chiqui y de Olga Sí, pero fue duro al principio La verdad que la prensa en Cali es una prensa exigente porque ha tenido muy buenos equipos Cali, fíjate con el Cali, con el América ha tenido tantos títulos Entonces yo sabía lo que venía, pero bueno, ahí estaba el trabajo, afortunadamente hicimos un muy lindo grupo de trabajo Los profes anduvieron también muy bien, los directivos, todos estábamos unidos en el objetivo y se dio y fíjate que fui el futbolista que más partidos jugó en el año, ese año de todo el plantel ¿Cuántos partidos? Tigre, yo tenía la cuenta, yo creo que alcancé a jugar casi 70 partidos entre Amistosos, Copa Libertadores, el torneo colombiano y la Copa Americanorte que ahora es la suramericana 70 partidos, gran número ¿Y ese registro? ¿Cuántos goles, tarjetas? ¿Cómo te fue? Tarjetas anduvimos bien Y en goles, en goles también porque el Guigo Mafla tenía un centro que era medio gol Uno entraba, yo me quedaba con él entrenando Y fíjate que hicimos un gol importante al Santa Fe en Bogotá en finales Que nos dio el empate 1-1 Le hice gol a la Alianza Lima Le hice gol al Medellín, al Huila Creo que ese año fue muy lindo para mí Estamos revisando la foto del título América 2001 Todos retirados, obvio, por obvias razones Pero el que se acaba de retirar era Ferreira Se acabó de retirar ahora a mitad de año Nosotros le decíamos la mina de diamantes O sea, a él tocaba dársela y nosotros nos abrazábamos La verdad que un crack lo supimos arropar porque era muy joven Un chico con muchas expectativas Y gracias al grupo Masiri, Barbad, Gerson, Fabián, el caso mío, William, Julián Lo fuimos acompañando al chico para que fuera lo que fue una gran figura Y que le fue muy bien en su carrera Era un buen equipo de la mitad para allá Era Ferreira, Guigomafla y Julián Vázquez Sí, fíjate que también Tigre ya estaba ahí también de suplente Porque venía una lesión Estaba también Pepe Moreno Y la verdad logramos hacer Lo que hicimos fue una gran familia En donde todos atacábamos, todos defendíamos Y fíjate que en los últimos 12, 15 partidos perdimos uno Qué gran producción Estamos recordando ese buen momento de América 2001 con Jaime de la Pau La clave del éxito, Lucho, ¿cuál fue? El trabajo y la unión de grupo La verdad que nos unimos Recuerdo que iniciando Creo que fue un golpe muy duro para nosotros Que nos enseñó cómo ser campeón Fue la pérdida con Rosario Central Me lo encontraba Pici el otro día en Argentina Le dije, tú no me dejaste de dormir durante 6 meses Y él mismo me dijo, con América Eso fue una enseñanza muy dura para nosotros Y después nos reunimos Cuando llegamos de vacaciones Y dijimos, no nos puede volver a pasar esto Y este es nuestro momento Creo que teníamos equipo Teníamos, enfrentamos a un gran Cali Que era el Dream Team Que estaba Valenciano Aristizaba Vázquez Chacón Mera, Giovanni Era un equipazo Y sabíamos que si estábamos unidos Podíamos sacarlo adelante Creo que fue vital La unión de grupo Éramos muy amigos Y recuerdo que yo era el delegado Cuando los chicos, jóvenes en esa época Concentrados Duramos concentrados un mes en el Pacífico Kilian, Mauricio Romero Enciso, Fabián Vargas Navarro Se la jugaban en Playstation Yo era el delegado Y la pasamos muy bien Hacíamos muy buena amistad Y en la cancha nos matábamos De hecho, se retira joven del fútbol ¿Por qué? Por la rodilla La rodilla izquierda Tuve lesiones en Santa Fe Donde no me pude recuperar Y bueno Alterno a eso Fundamos la asociación de futbolistas Con Iván Córdoba Con Mario Con Juan Pablo Con Oscar Con Farid Creo que era el momento Y así lo hicimos Alberto García tuvo una O dejó Un buen recorrido Una buena hoja de vida Jugó en los dos equipos de Bogotá Campeón con América Selección Colombia ¿Considera que logró Lo que usted quiso Lo que se propuso en el fútbol ¿Lo consiguió? Sí, pero faltó más Faltó el título Con Millos También que fui su campeón dos veces 94-96 Y con Santa Fe Que perdemos con América Una final de Merconorte En Bogotá Que Jairo nos hace el gol Vamos a penaltis Y perdemos La sacada De la Selección Colombia 2001 Cuando estábamos clasificados Era nuestro sueño Ir a Corea Pero ahí se metió Álvaro González Con su corte De amigos Y lo saca mi padre Para traer a Maturana Que posteriormente Salimos eliminados Eso Faltó La clasificación En el Mundial Y ahora Bueno, Luis Alberto García En otra función En la Colfupra En la gremiación O sea No está en plan de técnico Ni de empresario Sino en plan de agremiado ¿Por qué escogió Ese camino? Tire, porque la verdad Yo jugué en la Argentina Y jugué en Uruguay Y allá me doy cuenta Que los futbolistas Tienen unos derechos Que no son esclavos Y que pueden Tener unas condiciones De vida mejor Entonces Gracias a ese aporte También gracias A mi universidad La Universidad Distrital De Bogotá Hago mi proyecto De grado Para La Asociación De Futbolistas De Colombia Entonces Logramos Formarnos En Argentina Y en Uruguay Cuando vengo a Colombia Busco al mejor abogado Que tenemos Que es el Puche González Hacemos una llave Y arrancamos Y aquí vamos ¿Usted es profesional en? Soy Bueno Me falta el grado Tire Porque con esta viajadera Pero estudié Administración Deportiva ¿Administración Deportiva ¿En qué universidad? Universidad Distrital De Bogotá ¿Y te alcanza pronto este año Para recibirte o ya 2020? Mire Si el día tuviera 48 horas Podría Por ahora dedicado De lleno a la Colfupro Sí Fíjate que ya hemos crecido Tenemos los equipos De Cali y Medellín Tenemos Nuestro departamento De prensa Tenemos convenios Para los chicos Estamos en el tema laboral Estamos queriendo Llegar a un acuerdo Con la Federación Con la IMAYOR Para garantizar Los derechos De los futbolistas Así que el trabajo Es mucho Pero muy contentos De poder hacer algo Por el bien De los futbolistas ¿Los 36 clubes Están al día en ese momento? Sí Eso es una ganancia Pero nos falta más Yo te decía ahora Tire Nos falta un convenio colectivo Que tienen las grandes ligas La de España La de Francia La de Italia La de Argentina La de Alemania Que es donde la Federación Los clubes Se sientan con la asociación Y hacen unas reglas claras Para ambas partes Donde el negocio Sea bueno para ambos En lugar de haber Una buena relación Yo siento que hay Una gran diferencia Entre la Colfupro Y la de Mayor Y usted lo declaró En el Correo de Amado La semana pasada La de Mayor es un circo Hombre La verdad es que No han entendido Que Esto es un tema profesional Ellos personalizan Las cosas Se llenan de odio Cuando tendrían que Tomar los ejemplos Que hicieron en Argentina Que hicieron en Francia En Italia Donde se sientan Ya Y empiezan a hablar Desde el negocio No de tema personal De este o este Y donde respetan Las comisiones No es posible Que en una asamblea De Mayor Donde se van a tocar Temas De la asociación Que es la de Mayor Se toquen temas Que lo tiene la comisión Del jugador Y le quiten competencias Intenten bloquear Una comisión A punta de vetos Eso no puede ser O sea Tenemos que entender Que esto ha cambiado Y que esto Ojalá Ellos entiendan Y racionalicen Que sentándose Con la asociación Es la mejor manera De que el negocio Siga para adelante Nos vamos a tardar Pero vamos a llegar A tener Digamos que ese Buen manejo En el fútbol colombiano Ojalá Ojalá Y no tengamos Que llegar a un paro Porque eso es lo que A uno le queda De herramientas Si la otra parte No se sienta contigo Esperamos que los directivos Lo entiendan El tema del calendario Hay que arreglarlo O sea No puede ser Que sigamos Con este calendario Hecho a las patadas Que donde no le sirva a nadie Entonces Ojalá Haga un llamado Que los directivos Racionalicen Que entiendan Que somos otra parte Que vean los ejemplos De otros países Que te estoy hablando Tigre Ligas Top Que ganan mucho Más dinero que acá ¿Cuál es lo primero Que hacen? Sentarse con la asociación O el sindicato Y arreglar ¿Han pensado en eso Lucho? ¿En parar En hacer una huelga En el fútbol colombiano? Sí, claro ¿Para este año? No, este año no Pero esperamos Que lleguemos a acuerdos Y si no se llega a acuerdos Ya tendremos que hacer Reunión con capitanes A ver qué hacemos En el 2020 Pero esto no puede seguir O sea, lo de Rafael Carrascal No puede seguir Esto no pasa en otras ligas En Europa no se veta a nadie Porque en Colombia sí No puede ser ¿Qué exigen Lucho Para 2020 los jugadores? Que se haga un acuerdo colectivo Como lo tienen Los demás países Estamos recolectando Nuestras firmas Para erradicarse La ley mayor A la federación Repito Tigre Como lo hacen Los demás países Que existen Fútbol organizado Hacer un acuerdo colectivo Lucho y en el cierre Y hay que mirar el calendario 2020 Porque la próxima temporada Tenemos Copa América Claro, lo mismo Lucho y en el cierre Volvemos al tema Central América Y entonces ¿Cómo va la América? El profe Guima Campeón ahora en diciembre Estrella 14 Después de 11 años América tiene que volver a ganar algo Lucho Bueno, ya que falta el último refuerzo Que ponga Carrascal y listo América campeón Ese siempre le hacemos fuerza Te repito La Mechita la queremos mucho En mi casa Y es un equipo que le vemos mucho Nos dio mucha alegría Y que, hombre Siempre le deseamos lo mejor Entonces le doy mucho a Cali Estrella, esposa Todo Sí, claro Aquí pasamos muy felices No, nunca olvido El camino en el carro de bomberos Por la sexta Fue terrible Espectacular Espectacular Lucho, un abrazo Saludos al profe Saludos a Juan Carlos Y un saludo Un abrazo a toda la familia García Muchas gracias Tigre Muy amable Y un saludo para el hincha de la Mechita La pasión de un pueblo